Hay algo que uno debe estar fortaleciendo mucho de la PAC, que es el tema del conocimiento. No es solamente tener la emergencia, finalmente es un hecho puntual que hay que superarlo. El tema del conocimiento. Ahorita hablábamos de que Antioquia tiene una serie de condiciones morfológicas que son bastante excepcionales para un departamento como el de nosotros, el departamento que más municipios tiene en toda Colombia, donde tiene esas condiciones. Mira una cosa, supuestamente nosotros veníamos de la transición del fenómeno de la niña hacia el régimen normal de lluvias. Mes de marzo, abril y mayo, régimen normal de lluvias. En esos momentos hay el 65% de probabilidad de darse un fenómeno del niño, o sea, todo lo contrario, o sea, sequía. Pero en esos momentos tenemos actividad volcánica o actividad en fumarola del nevado del Ruiz. Y en esos momentos hay un frente frío corriendo desde Venezuela hasta Panamá, haciendo una transversal al departamento de Antioquia. Entonces todas esas variables, y teniendo tantas altitudes en Antioquia, que vamos de la altitud cero hasta la más de 4.300 aproximadamente, estas condiciones de presión y temperatura es un desorden meteorológico bastante importante. Hoy deberíamos de estar en pleno verano, esta semana deberíamos de estar sin una sola gota. Y el frío que hacía esta madrugada era algún retórico. Y entonces todo este tema se convierte en una cosa que técnicamente se denomina microclimas. Los microclimas es en donde se condensa dos temperaturas, se cierran como una bolsa, una especie de bolsa, y hacen dos fenómenos, o precipitar, o sea, llover intensamente con granizo, o generar vendavales muy fuertes ventiscas en ciertas regiones. Vulnerabilidad en el suroeste antioqueño, en el norte y nordeste son las áreas, y el área metropolitana por esta condición de valle. Estas condiciones técnicas es lo que uno le debe imponer también al DAPAR para poder generar conocimiento. Hoy es indiscutible que no se puede denominar todavía fenómeno del niño, ni generar una sequía, una alerta de sequía. Sí tenemos que estar muy prevenidos o preventivos a que estamos en una fase de transición. Esa transición nos va a llevar a que este mes y el próximo vamos a seguir teniendo eventos muy puntuales, pero muy agresivos. El de Tarazá es un ejemplo. Duró 25 minutos, y en 25 minutos acabó casi un barrio que es el bosque. Entonces, todo ese tipo de fenómenos nos vamos a hacer muy recurrentes en esta semana. Este fin de semana, por ejemplo, pura lluvia.